Las herramientas CRISPR las hemos aprendido de las bacterias y gracias a estas herramientas ahora podemos modificar nuestro genoma y el genoma de los animales y el genoma de las plantas a voluntad. Lo podemos modificar corrigiendo mutaciones de tal manera que puede tener un objetivo terapéutico o lo podemos modificar instaurando estas mutaciones tanto en los animales como en las plantas para investigar cómo estas mutaciones afectan a la vida o afectan a la fisiología de estos diferentes organismos. Este sistema CRISPR-Cas tiene muchos ángulos y muchas aplicaciones. Y me gustaría comentar que este es un ejemplo paradigmático de una investigación básica que está derivándose en una aplicación que va a ser generalizada en la investigación científica biomédica en particular actualmente. Y esto va a permitir tanto aplicaciones desde el punto de vista clínico pero como en el caso de nuestro grupo de investigación muchas aplicaciones que nos permiten de entender mecanismos moleculares de cómo funciona la célula, cómo funciona nuestro genoma que permitirá generar muy probablemente nuevos paradigmas y nuevas leyes de cómo funcionan los órganos vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!